Sí, sí, es que el niño juez que se metió, a ver, no, Petrolina, no, por favor, yo no me metí en ningún niño. Ah, usted me fue metida, pues ya no le iba a pantalones, y a ver, a ver, si me vas a la foto y me dice el niño juez que se metió. Motivados por su amor al arte y la necesidad de expresar su talento, estos jóvenes decidieron crear un espacio donde pudieran plasmar su visión del mundo a través de la actuación. Básicamente la obra nació en una academia de actuación hace un par de años. La idea general la armaron un amigo muy cercano, mi primo, y armaron un sketch pequeñito de cinco minutos. A la gente le gustó, lo mostraron. Yo llegué, en ese tiempo estaba trabajando en México, llegué acá y dije, venga, montemos algo más bacano. Hagamos esta obra de lío de pantalones, hagamos no una muestra, sino una obra completa y presentémosla a la gente. Este sábado 10 de agosto en el Hotel Holiday Inn tenemos cuatro funciones, bueno, tres funciones disponibles. Ahorita la de 3 pm se fue soldado, tenemos disponibilidad para 5, 7 y 9 pm, para que se la gocen, vayan en familia, la boleta está a un buen precio, está a 30 mil pesos. Lío de pantalones no es solo un nombre creativo, es el reflejo del esfuerzo, dedicación y pasión de este grupo por llevar al público historias que conecten con la realidad y la cotidianidad de las personas. Lío de pantalones es una comedia completa, risas garantizadas de principio a fin, básicamente vemos el estereotipo acá del bandido, este es el personaje principal, se llama Fermín, él es un bandido honrado, él intenta hacer las cosas mal, intenta hacerle el malo de la película, pero por más que trate y trata, pues no le hace caso ni la gente de la organización. Y resulta que le pasan unas cosas pero sumamente absurdas y graciosas que ya van a ver de qué van esos líos de pantalones, esa es la historia general. La invitación está abierta a todos aquellos que quieran disfrutar de una tarde de teatro, reír, reflexionar y sobre todo apoyar a estos jóvenes talentos con lío de pantalones.